Estamos en Santa Marta de los Barros en el día del mayor y aquí hay una charla sobre la de la de la ciudad, creo que es reciclaje. Vamos a ver, hay buenos timón entre donde, el amarillo que es para el plástico, el azul que es para el papel de cartón el verde o marrón se mueve o lo que sea es un color otro, es para el orgánico y luego tenemos uno circular que es del vidrio que es verde clarito vamos a ver que podemos echar en cada uno de ellos sabemos que el amarillo es para el plástico, solamente para el plástico os habéis dado cuenta que tiene una ranura muy pequeña eso quiere decir que hay lo que se puede entrar por ahí ¿vale? podemos echar bandeja de dominio latas de bebida bolsa de plástico latas de conserva, bandeja de cocho blanco gotas de plástico, envases os he dado cuenta que todo relacionado con el plástico también podéis echar las botellas de plástico ahora cuando debes echar por la botellina que abondamos al amarillo los brandos de plástico los bris y la bolsa de alimento vuestros nietos que nos compran los fines de semana en la chuchería o al amarillo, perdón los contenidos para que se echen en el contenedor amarillo las cosas lo que no podemos depositar ni ropa ni calzado en los pueblos suelen ver contenedores en algunos que es para echar la ropa al calzado si no se pone en contacto con el ayuntamiento para que os diga donde puede dar el tipo de ropa papel y cartón tampoco se puede echar no veremos en qué tipo de contenidos se pueden echar el resto de comida tampoco la batería del coche y los electrodomésticos irían los puntos limpios igualmente hay algunos puestos algunos puestos puntos limpios y si no bueno pues llaman al ayuntamiento para que se los recojan ¿vale? nunca dejarlos ni los puestos ni tablas ni electrodomésticos en ningún contenedor ahí son una recogida de ayuntamiento y los juguetes tampoco se pueden echar a la mano hay otros juguetes que según tienen el sistema electrónico dentro entonces no 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 puede ir en mezclado con el plástico ahora vamos a ver el azul el azul si os habéis dado cuenta tiene una ranura también muy pequeña eso tiene un porqué ¿alguien sabe porqué? para que la caja la doblemos la doblemos la echemos doblada porque si echamos tres cajas el contenedor se queda lleno entonces lo que tenemos que procurar es echar la caja cualquier tipo de caja la doblada podemos echar caja de cereales caja de cereales caja de UVT caja de cartón de empalaje bolsos de papel todo lo que esté relacionado con el papel y el cartón lo podemos echar en el azul la huevella sobres papeles polios proyectos publicitarios periódicos y revistas paquetes azul para los rojos de todo lo que esté relacionado con el cartón lo que no podemos echar papel es plastificado porque tiene plástico entonces no podría ser mezclado con el cartón con el cartón ni el papel los encerados son de fotografía tampoco los papeles o cartones manchados de grasa o cualquier otro producto que no sea ni papel ni cartón como puede ser la bolsa de plástico la bolsa de plástico iría amarillo porque es plástico en el verde este es importante vamos a ver en el verde solamente podía el vidrio solamente el vidrio nos referimos a los tapos de vidrio a las botellas de vino o de cerveza y a los frascos de colores con mel los tapos de vidrio tienen una tapadera hay que quitarla tanto la tapadera de los botes de vidrio y la botella de vidrio o el corcho también hay que quitarla eso iría en el orgánico es decir cuando nos echen una botella o una tapa de vidrio quitamos la tapadera o el corcho y lo echamos en el orgánico lo que no podemos echar las tapas las botillas los espejos los vasos, las copas en los platos y la ceramita creemos que los vasos, las copas en los platos perdón vidrio no es vidrio es cristal el cristal iría en el orgánico eso es importante solamente podía ir el vidrio como he dicho la botella de vidrio los tapos de cristal de vidrio perdón y los fracos de color y conmética ¿qué es el marrón? ¿qué es el marrón? el marrón o el verde sería el orgánico ¿qué podemos echar? restos vegetales restos de comida cocinado o no cocinado cenizas bolsos de café y lo que no podemos echar es todo lo que hemos visto anteriormente vidrio cartón papel pilas las pilas en algún atentamiento hay contenedores pequeños de pilas por favor llevarlas ahí y no las echar en ningún otro contenedor los medicamentos las farmacias también tienen disponible de unos contenedores pequeños para echar los medicamentos tanto el envoltorio como la cajería de de los medicamentos todo eso a la farmacia como dato curioso vamos a ver algún apartado importante sobre el amarillo por ejemplo mira pues dice que en el año 2001 se recogieron cerca de 800.000 toneladas en base de dinero es decir en plástico eso equivaldría a 60 hectáreas de fuego como el de Real Madrid como el Bernabéu con una altura de 15 plantas imaginaos de la full por ejemplo nos dice que por cada 75 kilos de papel reciclado se salva a un árbol entonces lo que tenemos que hacer con todo esto es concienciarnos de que tenemos que reciclar pero reciclar bien sabiendo que tenemos que echar en cada contenedor del verde del circular del vidrio dice que el vidrio reciclado se funde a menor temperatura por lo que se hace a menos energía por lo tanto también dice bueno que si pusiéramos la botella desde la tierra a la luna y colocándola una detrás de otra se podría ir desde aquí a la luna como dato curioso y una botella tardar más de 100.000 años de sin degrasa si nosotros tiramos una botella al campo por ejemplo aparte de crear un pollo impresionante por la temperatura de edad tardaría más de 100.000 años de sin degrasa bueno desde el año 2010 el promedio es la que gestiona recogida de residuos solidos urbanos y a partir de enero en 2013 crea una tasa única provincial con la recogida de residuos solidos urbanos el impuesto a eliminación de residuos ofreciendo un servicio más eficaz eficiente y sostenible con una equidad ciudadana los servicios de promedio son recogida de residuos sólidos urbanos recogida de los envases del amarillo del azul sería recogida del papel y el cartón la recogida de los muebles y los inseres voluminosos que sería de los puntos limpios y lavado y mantenimiento de los contenedores todo eso que gestiona promedio bueno ahora vamos a ver algunos materiales que podemos utilizar por ejemplo esto se ha hecho con dos palés con tres palés se ha preparado su alijado y se ha hecho una mesa de salón un grueso ¿qué vamos a ver? con calos de fruta y de vino se ha hecho un zapater ahí y ahí una esquina esto es todo real esto es un proyecto que se hizo para un colegio que es un arenero lo ha hecho con palés también se cierra se abre cuando el niño termina de jugar se cierra y no mancha ni hay arena por fuera de grado esto también es un sofá cama con un palé con palés que ha hecho un palé y bueno con palas entrecillas y tal menos bueno esto es un sofá del aire también está hecho con palés ahí vemos la forma que se ha hecho arriba para la colegio de los palés salida se ha pintado se ha puesto dos alzumas para sentarse y esa es la solución final del sofá una cajonera en una mesa esta está hecha con calos de fruta igual no pues se ha pintado a gusto de ser a gusto consumidor y la da una mesa en una caja de vino se ha puesto una palda y luego se pone como con calos de fruta también una tracería para el salón esto está hecho con cajas de vino con una chica que estaba en el restaurante y ha ido guardando con las cajas de vino y al final eso lo ha conseguido un mueble para el salón algo que la ha salido reciclado ha reutilizado el material y después bueno pues la ha usado como forma de para correr en el salón esto también es lo mismo con cajas de la fruta pues se puede poner en mil formas esto se ha pintado de otros colores se ha puesto en forma de cuadro y aquel también de mueble la verdad que se puede usar mucho de mueble con la antigua película de VH&S se ha hecho una mesa con cola se ha ido pegando las piezas y esa la figura final que aprende hay que tener mucha paciencia también paciente hay que reutilizar las cosas esto en los colegios se está utilizando mucho con neumáticos se pinta de cada color para concienciar al niño de que tiene que reciclar cada cosa el plástico en un lado el vidrio en otro y en el papel en el azul para decoración cenachos de papel con tiras de papel de periódico se ha recortado y con cola se ha ido pegando se ha hecho una centra para poner la ropa lo que siquiera con una percha también pinza se han colgado las latas de los tomates se han entrado bien adentro y ese es el efecto que hace por la noche en fendido con los disquedes con los disquedes antiguos que tenían para el ordenador se puede usar de posavasos de lapicero de agenda en el lado de abajo una lámpara y también por lo mismo el cenacho que hemos visto antes de papel y cola se puede usar también se puede hacer un lapicero igual con papel y cola un porta de retrato y quedó bonito tras fotos ya no entramos en la computadora las películas OVH y S la funda se puede poner en la pared para meter documentos dentro para poner una fotografía de nieto por ejemplo o de quien se quiera eso ya lo veo también a otro lado contenedores los hemos fundido y los hemos puesto de percheros esa es la forma que se le ha dado aquí en este caso y la verdad que en vez de ir a comprar un perchero se puede usar este tipo de cosa con un bote de rique se puede usar cualquier tipo de bote pero este se usa porque por dentro es impermeable se ha comprado o también se pueden coger piedras y pegadas alrededor del bote y se puede usar de florero y a ese le puede echar agua porque no se no se abre el cartón ni el papel con un vaso y cucharilla se ha hecho una lámpara se ha ido pegando poco poco con paciencia y al final se ha dado desde la lámpara con los enganches de los conches cuando entregáis el conche o jugáis por ahí algún coche o lo que sea es importante llevar cintura como un bote se puede usar para la llave ya que la diapositiva de la izquierda es de Lego de la pieza de Lego una forma muy rápida de dónde está la llave o voy a el enganche del coche o el de Lego y ahí está esto está hecho con un disco de vinilo y la base de la parte de la voz de la botella de cocajola de agua o de lo que sea se ha recortado se ha ido pegando poco a poco se ha hecho una figura y de decoración para echar chucherías o lo que se quiere los típicos lápices chiquititos que tenemos en casa que no sabemos qué hacer y los tiramos ¿qué podemos hacer? pendientes anillos collares pegándolo con mucha paciencia es el resultado final que tiene aquel es para la bisutería pero también está hecho con botellas de plástico con la base una bolsa para la playa para la piscina o una camiseta reciclada recortamos lo hacemos de una forma ovalada hacemos la figura y ese es el resultado muy fácil ahorramos económicamente y es chulísimo eso también está hecho para la bisutería también con el cartón podemos con el cartón o por el pan recortamos ponemos las figurillas que queramos con los enganches de la pinza podemos poner bolitas que siguiera y se pueden hacer pendientes pulseras con lances con una camiseta también que tengamos para ir a la compra recortamos las mangas el cuello cosemos por debajo y ya tenemos una bolsa para ir a la compra con la garrafa de litro de 8 litros podemos poner un jardín en casa echamos tierra adentro y para plantar la lechuga y tenemos lechuga durante todo el año porque hay un poco de chon en panía y frío con la potencia de 2 litros de cualquier bebida va a sembrar cebollino o ajo se planta ahí y fíjate que forma de tener el huerto en casa y no sucia como por eso no sucia con la lata de aceituna también se ha pintado se le ha puesto un enganche de alambre y para colgar la bonceta en el por ejemplo en el balcón o en el espacio de casa esto está hecho para los niños más pequeños si ustedes tienen nietos o tienen semana ahora el verano con una botella de agua se pinta y la base está hecha con la parte interior de los rollos de papel higiénico se ha recortado se ha enlatado y esa sería la base la pasta y luego bueno pues ya las orejillas también con cartón o sea podemos reutilizar varios tipos de materiales como hebera también se han pintado y eso es lo que sale unos coñecos esto está hecho con neumáticos en algunos colegios los renacientos también o parques en el que aparecen diferentes animales y así el niño se va conficiando también de que tiene que reciclar ciertos materiales aquí pues elefantes y aza y una forma educativa más sana y saludable esto puede ser para los niños cuando son pequeños para que quiera una mayor movilidad en la mano una psicomotricidad más rápida es que de una forma que aprendan también los colores que ellos sepan cogiendo el tapón del color que sea poniéndolo en el cartón está hecho con el tapón de los de tablín que se pondría en cada colores eso está hecho también con botellos aclóticos monederos para meter las pinzas para los niños también para que aprendan a limpiarse los dientes todos los días de una forma de una forma de ver que se encuentran más caries con cartón y pinzas ni en cowboys como hebera también un cocodrilo se pinta con la parte de abajo sería lo de papel higiénico el roloj de papel higiénico con botella de agua con los pueblos del agua y recuerda el cuidado y mantenimiento de nuestro medio ambiente depende de todo por lo tanto tenemos que reciclar y poco más ¿haben dudas? Bueno, muy bien muchas gracias lo paso a ustedes por ver y a disfrutar de la tarde gracias